Aquí sigo en la batalla y no tiro a la toalla Voy por la medalla y me sobran agallas La meta espera y sigo en la carrera Voy para adelante y tumbando barreras Voy la lucha y sigo destrozando tracks Te como como snacks, soy maldito como el Jack Y mi tramo tumbado y pa' un lado mi zapato ¿Quién me va a tumbar? ¿Todo bien güey? Sí güey ¿Me sigues güey? Sí güey Te como Intento que no eres el primero y como muchos Te mando pa'l pavimento Es cierto, pregunta que tan duro está el piso Y sigan tirando labia que yo no me cotizo Y el golpe está en mi música yo ya les di el aviso Camino deprisa, ¿por qué golpe avisa si te quedas atrás? Hola, mala mía Hola, qué bien Camino deprisa, ¿por qué golpe avisa? Si te quedas atrás se te borra la sonrisa Camino deprisa Camino deprisa Camino deprisa, ¿por qué golpe avisa si te quedas atrás? Camino deprisa, ¿por qué golpe avisa si te quedas atrás? Camino deprisa, ¿por qué golpe avisa si te quedas atrás? Se te borra la sonrisa ¿Yo? Simón A ver A ver Visto Las caridas Ya sí, Visto, para necesitaria ¿Cual? Este güey La segunda es del segundo coro Es el coro de él, güey, o sea, es el mismo mío Pero con su voz Aguántala No ¡Ah! ¡Yo ya le vi el aviso! Camino de risa, ¿por qué golpea risas? Y te quedas atrás, te devorra la sonrisa Camino de risa, ¿por qué golpea risas? El coro de su luna Es el sur de lo que yo ¡Ah! 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 Ese finche Está bien hecho, güey, güey ¿Neta? Sí, sí está bien hecho Pero lo pudiera hacer mejor ¿No quieres volver a grabar eso? ¿Quieres que se escuche bien eso? Sí, güey Sí, mira, te lo voy a poner, te lo voy a poner, mira ¡Ah! 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 Yo digo que está bien ese ¿Cómo ves? ¡Ah! 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 Sí, se queda ese Bien Oye Se trata de rimar, de hablar Una vez Lo podemos hacer en pedacitos si quieres Ahí va Como escribo, échame, mira, 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 mira Como lo hago, como me pago Como escribo, échame, mira, 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 mira Como lo hago, como lo pago Me gusta ahora, mi vida me he hecho un trago No hablo del pago Soy un clavo que saco otro clavo Nunca me trago Para que sepas Donde te trepas Donde te quemas No se trata de rimar, soltar la boca y tira ¡Ah! 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 Así se hace No volarlo, volarlo No voy a ir No, no voy a ir Del viaje Me relaje Me relaje El paseo Le mando su cumple a mi y y y y y y y Como lo hago con el pago, me gusta ahora que estoy hecho un trago. Si, 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 si. Si, 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 si Una vez fundiendo el foco Otra vez Una radiación Porque es pura bandera Todo sin medida que vive el exceso Y vamos a gastar La segunda es de ese coro A primer coro no veas Esta segunda Uuuuuuuy Ay perdido Salte sin que no me lo Loco Lo que la gente me decía Escuchando rápido las tonterías De las que decían que nunca la armaría Aquí estoy y no me voy Sigo recordando momentos que estimo Cuando mi primo me animó Para hacer esto que comenzó Como una locura que ahora es la cura